Gracias por ver el video. Todo en un solo canal. Telezapatoca proyectando la imagen actual. Telezapatoca es su canal. El siguiente programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. No contiene escenas de sexo ni violencia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Muy buenas noches. Bienvenidos a Zapatoca en Derecho. Como siempre, todos los viernes en este mismo horario los acompañamos con el doctor Didier Augusto Rodríguez León. Para hoy tenemos un tema un poco polémico, doctor Didier. Vamos a analizar sobre la sentencia de la Corte Constitucional relacionada con la despenalización del aborto. Doctor Didier, pro familia, según en una encuesta hecha por ellos, el 52% de los embarazos son no deseados. Y el 10 de mayo se cumplen seis años que la Corte Constitucional, a través de una sentencia, le dio el derecho a la mujer colombiana a interrumpir el embarazo de manera voluntaria. Doctor Didier, muy buenas noches. ¿Y qué señaló la Corte Constitucional en la sentencia del año 2006, la cual despenalizó en algunos eventos el aborto? Bueno, buenas noches y un saludo afectuoso a la comunidad de Zapatoca. Efectivamente, en una sentencia de la Corte Constitucional del año 2006, la Corte hace una valoración social de la madre y tres condiciones especiales. Tres condiciones que a juicio de la Corte merecen ser despenalizadas. Puntualmente, ¿cuáles son esos tres eventos? Primero, cuando está en peligro la vida de la madre. Segundo, cuando ese embarazo es producto de una violación. Y tercero, cuando hay malformaciones en el feto. Entonces, la Corte Constitucional hace un balance entre la condición de la vida social de la madre y las tres condiciones que hemos acabado de mencionar. Para determinar, porque en nuestra legislación está penalizado el aborto. Sin embargo, la Corte Constitucional ha hecho una excepción en esos tres eventos. Y le ha dicho a las EPS, a las IPS, a las instituciones que deben practicarlo. Doctor Didier, si una mujer fue abusada sexualmente, pero por su moral no quiere denunciarlo por pena, y al cabo del mes, ella está embarazada, ¿qué puede hacer ella jurídicamente? Bueno, precisamente, la Corte Constitucional lo que ha querido es amparar esa situación de indefensión. Y independientemente de las circunstancias, le permiten que se haga una denuncia penal frente a esta situación. denuncia que seguramente le va a pedir el centro médico para poder proceder. Sin embargo, al igual como lo hicimos en un pasado programa, rechazamos totalmente y no compartimos esta posición de la Corte. Y en este caso, tenemos que manifestarlo públicamente, compartimos el concepto de la Iglesia. Porque es que aquí hay un tema que hay que debatir y es el concepto de persona. ¿A partir de qué momento se despersona? La ley señala, incluso para efectos de sucesiones y toda esta situación, que se despersona a partir del momento en que se desprende del vientre de la madre y se respira por primera vez, desde el punto de vista legal. Pero la concepción de la Iglesia, y concepción que nosotros compartimos también, se despersona desde la concepción. Desde ese momento, se entiende que hay un ser humano. Y así lo ha entendido la Iglesia, así lo entendemos nosotros. Pero hay otro punto de vista que es el punto de vista legal. Entonces, bajo ese entendido, bajo esa filosofía, rechazamos de plano esos tres eventos. Porque, de hecho, usted ha visto situaciones en las que, por ejemplo, nacen niños con ciertas condiciones físicas, psicológicas, fisiológicas, pero son bendiciones de Dios. Niños que en cualquier actividad deportiva, académica, son niños brillantes. Entonces, frente a esa situación, pues naturalmente que no la compartimos. Pero bueno, aquí la filosofía del programa es tomar una postura muy objetiva, de plantear las dos posiciones y que la comunidad tenga una conclusión. Pero es importante también manifestar nuestro punto de vista frente a esa situación. Bien, doctor, en esos tres casos específicos, ¿qué opinión le merece esa sentencia? Sí, lo decía hace un momento. De esa valoración que hace la Corte Constitucional, y de hecho, recuerdo dos casos particulares. Los dos primeros casos en los que se practicó el aborto de manera legal en Colombia, una niña con síndrome de Down quedó embarazada en Manizales, y otra niña menor de 12 años también quedó embarazada. El centro médico, naturalmente, se negó a la práctica del aborto, la familia de la niña tuteló al centro médico, y en atención a la sentencia de la Corte, y porque se encontraba dentro de los parámetros establecidos por ella, ordenó la práctica del mismo. Sin embargo, insistimos en que estas situaciones, con el apoyo del bienestar familiar, con el apoyo de la misma familia, son situaciones a las que se les puede dar solución. Y entonces, estaríamos siguiendo en contravía de la vida misma, de la filosofía que la naturaleza establece, y en ese orden de ideas, pues, hombre, una persona, una niña en esas condiciones, lo que merece es todo el apoyo posible para que pueda sobrellevar esa situación, y el Estado debe garantizar ese apoyo a través del bienestar familiar, a través de las comisarías de familia, para afrontar esa situación. Doctor, recientemente el Consejo de Estado anuló el decreto que reglamentaba el procedimiento de las EPS para la práctica del aborto. ¿En qué queda esta sentencia de la Corte? ¿Siguen despenalizados esos tres eventos? Claro, lo que tú dices es muy importante. Hace un par de días, el Consejo de Estado dejó sin efectos el decreto que el Gobierno Nacional había expedido para reglamentar la práctica del aborto, pero lo dejó sin efectos por una situación de forma y no de fondo. Me explico. La sentencia de la Corte Constitucional emitida en el año 2006 fue reglamentada por el Gobierno Nacional. El Consejo de Estado, pues, de manera inteligente, señala en su sentencia en la que deroga ese decreto que el Gobierno Nacional no puede reglamentar una sentencia. Antes de eso debe existir una ley expedida por el Congreso de la República y respecto de esa ley el Gobierno podrá entrar a reglamentar esa situación. Entonces, lo que el Consejo de Estado le dice es aquí hubo un indebido procedimiento en razón a que se reglamentó una sentencia y las sentencias no son sujetos de reglamentación por parte del Gobierno Nacional. Debes pedirse una ley por parte del Congreso y esa ley debe ser reglamentada. Pero el gran interrogante que surge es ¿y mientras tanto qué sucede? Pues bien, seguramente que las personas que se vean involucradas en estas tres situaciones pues, por vía de tutela si se niega la institución a practicarla les fallarán a favor y tendrán que hacerlo. Pero no se suspenderá la despenalización de esos tres eventos por ese error de procedimiento por parte del Gobierno. Doctor Didier, Profamilia es una entidad especializada en salud reproductiva y en salud sexual. Cuando una mujer quiere hacerse ese aborto voluntario en esos tres casos ¿debe llevar a Profamilia algún documento médico o legal para que allá le efectúen ese aborto? Sí, claro. De hecho, el decreto que reglamentaba la práctica de este procedimiento exigía una serie de parámetros para aprobar las condiciones o para acreditar las condiciones que establece la Corte. La malformación, la violación, concepto de medicina legal en la que se pueda corroborar que efectivamente esta niña se encuentra en esas circunstancias para la práctica. Y en Zapatoca Pregunta un televidente tiene la siguiente inquietud. Nuestra comunidad participa en este espacio a través de zapatocaenderecho arroba telesapatoca.com Doctor Díder, ¿un médico puede negarse a practicar un aborto? Bien, muy importante la pregunta del televidente y aquí hay que hacer una aclaración. La Corte en su sentencia es clara en señalar que los centros médicos no pueden negarse a la práctica de esta actividad en estos tres casos ni las EPS ni las IPS pero en lo que sí es claro la Corte Constitucional es que un médico sí puede negarse y son dos cosas diferentes y hay que aclararlas muy bien. El médico puede alegar una objeción de conciencia para la práctica del aborto pero la institución la EPS o la IPS a donde acuda la menor necesariamente debe garantizarle la práctica si está dentro de esos tres casos entonces para responderle al televidente un médico en atención a la objeción de conciencia puede decir por mis principios por mis convicciones por mi religión por mi moral no practico el aborto pero eso no significa que esa menor que se vea involucrada en esos tres casos no pueda practicarlo necesariamente la EPS o la IPS a la que ella esté afiliada debe garantizarle y tendrá que buscar un galeno un profesional de la ciencia médica que lo practique. Muy bien doctor ¿y en qué países es legal la práctica del aborto? Bueno en cerca de 55 países es legal esta práctica pero no en su integralidad tiene unas condiciones propias como sucede en Colombia por ejemplo en Venezuela en Paraguay en Puerto Rico en Cuba en estos países en España se permite la práctica pero necesariamente tiene que darse las condiciones como sucede aquí en Colombia porque sea producto de una violación producto de que esté en peligro la vida de la madre o la malformación del feto entonces no es una legalización absoluta sino que está condicionada a una serie de parámetros para que sea viable pero desde luego y para terminar insistimos en el rechazo absoluto a este tipo de situaciones ahora naturalmente que si usted se pone en la posición en alguna de estas circunstancias podrá entender la situación o el deseo de la práctica del mismo pero hay otros aspectos de principio de convicción de moral de religión que impiden entenderlo y rechazar esa posición de la corte constitucional muy bien doctor Didier muchas gracias por traernos toda esta información tan valiosa para nosotros y nosotros nos despedimos y nos veremos en una próxima oportunidad el próximo viernes a este mismo horario por su canal 3 buenas noches cerca de 1700 asociados hacen parte de AUFASA la más importante asociación de zapatoca gracias 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 ¡Gracias!